Cree Only for Fans, weón, que es para mis JP Members, o sea, los miembros de mi equipo, mis fans, weón. Les vamos a dar unas insignias Dema Top para ustedes, para que se lo gocen, weón. Vamos a tener entrevistas inéditas, weón. Entrevistas que nunca han salido al aire y que solo ustedes van a poder ver. Se preguntarán, ¿cómo lo hago? Porque ustedes no saben hacer absolutamente nada de una. Miren, van al perfil en YouTube, weón. Dan click ahí, muy sencillo. De ahí sale a todo el tema de pagos, que era el de 20 mil o el de 50 mil. Y ahí sigue todos los pasos de cómo hacer el pago, weón. Obvio, no aplica para tarjetas Transmilenio, por favor. Quiero que reciban a una de las grandes exponentes de la comedia en este chochal y en Latinoamérica. Su nombre es, y ustedes la conocen y la aman, Liz Pereira. ¡Fuerte el aplauso a Liz Pereira! ¡Fuerte el aplauso! tarde. ¿Qué más? Oiga, ni a Ricardo Quevedo lo recibieron así. ¿De verdad? Ay, pues gracias. No, gracias a él. Gracias. Están lindos. Yo le estaba diciendo, Alice, espérate que salgas, que el público es muy lindo. Deje la vaina, está casada, por favor. A ver. Uy, marica, pero... Que Dios me la bendiga, papito. ¿Quieres? ¿Cómo? ¿Drogas? ¿Algo? No, ya. Gracias. Sí. Gaviscón. ¿Gaviscón? Sí, soy adicta. ¿Hay una edad de Gaviscón? Yo, ¿cómo desde los 23? Sí, ¿siempre has sufrido esa vaina? Sí, es que siempre he tragado mal. Entonces, es el resultado de las malas decisiones. ¿Quiere decir que comerte a Ricardo ha sido tragar mal? Es parte del Gaviscón. Ojalá, fuera desde los 23 eso. Ah, sí. Ah, oh. Entonces estás... Él te quita la gastritis. No, tenemos gastritis los dos y eso nos une. Ok. Uy, debe ser horrible. Busquen a alguien que esté igual de jodido a ustedes. ¿Quieren ser feliz? No sé. Cúcan a alguien igual de cansado, igual de jodido, igual de... Tragón, igual de perezoso. ¿No vive feliz? Jucuteña, ¿no? Yo sí, mucho. Eso se notó de entrada. De las ciudades que no importan, ¿no? ¿Cómo fue? Sí. Pero no me mire así, pues es verdad. Me va a decir que importa... ¿No importa una de las fronteras más activas del mundo? No, no, no. Ahorita para ese gobierno... Yo sé que no, pero uno le intenta meter... Alguna... ¿Y tú fuiste colomovenezolana también? Sí, sí, sí. Casi todos los cucuteños en los ochentas. Les gustaba ir por gasolina y volver un negocio. Pues sí, de hecho sí. Pero además todos los... Muchos de los cucuteños nacidos en los ochentas y eso como que yo no sé por qué o qué notaría tráfuga había que todos teníamos doble nacionalidad. Es verdad. Sí, sí, sí. Respira porque pues es largo el show. Ah, ok. Entonces... ¿Qué te tomas? Algo. Ay, qué rico. ¿Qué hay? O qué sabroso. No, eso lo escuchó como me sonó la cadera. Eso no es sabroso. No, eso sí no lo oí. Tom Ryder. ¿Qué quieres? ¿Un gin and tonic? Un gin and tonic rico. Sí, muchas gracias. Qué amable. Vuelense. O dos. O dos, de una vez. Hace rato no salía de noche. Gracias por sacarme. Sí. Estás con Ignacio, tu hijo, y con Ricardo. Sí. Ricardo sale más. No, salimos casi igual, pero a trabajar. Ok, sí. Tenemos horario vagabunda. El trabajo de ustedes es de perros, de vagabundas, de sarro, de la noche. Los fines de semana, en la noche. Los fines de semana. Viajamos un montón, no conocemos ni mierda, porque uno viaja un día y se devuelve al otro. Pero el resto bien. Me encanta el positivismo, pero como que realmente le has pasado una mierda. No, no. Es como una sonrisa de felices. No. ¿Tienes el mismo negativismo de Ricardo? No, solo soy adulta ahora. Ok. Tu nombre. Vamos con tu nombre. Eso sí me toca leerlo. Lisset Johanna. Lisset Johanna. Pereira Ordóñez. Johanna. Sí. Soy una persona abundante en letras, en creatividad gramática. Marica, tu mamá se dio garra. Soy un resumen del mundo. Y por eso tú resumiste el lisset. Lisset Francia. Lisset Johanna. Italia. Criria Cugiteña. Y dice, en orden de hacerlo, métale una H intermedia. Fancy. Hijo de puta. Yo. Tren más letras porque es catimar. Sí, es verdad. Que me ve en otro formulario porque no cabe en esa puta línea. La metemos. Hijo de puta. Me gusta. Eso. Qué miedo estar casada con usted, ¿verdad? Ay, coma mierda, Ricardo. A ver, malpadrino, me la compro. Me baja ya porque quiero. ¿Por qué? Porque me la chupa. ¿Qué? Me corta un culo. Dale, huevo. No quieres que nadie le está preguntando si quieres que estoy larga hoy. Me vale, huevo, su gastritis abajo. Y qué puta. Chupes el gaviscón y chúpemela también. Puta. Como si fuera un gaviscón abajo. No, Ricardo. Eres un poeta, un romántico. Marica, estuvo divino lo que acabó de decir. Divino, hermoso. Hasta yo me arreché. Sí. Hasta yo le dije, yo le bajo con gaviscón y huevo. Hasta que me pone a hacer yoga para lograrlo. Estoy, sí, no, no, no va a poder, no va a poder. Hablemos de ese nombre. A ver, de ese nombre. Tu mamá, además, quería como entrar en nombres de reinas. ¿Qué reinas? Sí, es que mi familia había muchas mujeres y todas igual de tiernas y como pacientes y tranquilas como yo. Entonces, mi abuelita dijo que se estaba viendo una novela donde la protagonista se llamaba Lisette. Pero, mi otra nona quería ponerme Kelly y Johanna por el vallenato. Marica. Kelly y Johanna, ¿se acuerdan? No. Todo pudo ser peor. Bueno, para la gente, ¿ustedes se acuerdan de ese? Yo a mi nona le parecía muy bonita. Ok. Y el vallenato dice Kelly y Johanna. Entonces, me querían poner Kelly y Johanna, pero mi otra nona, pues, ganó ese año el reinado Lisette Maecha. Y decidieron que iba a ser Lisette y Johanna y ya. Pude ser a Liria. Así que yo estoy muy agradecida con mi destino. Mi papá se llama Lirio y... Total. Esto tiene una gran importancia en tu vida. Ay, hijo de puta, no me diga que... ¿Con quién hablo? Marica, Vicky Dávila siempre mandando la información. Verás. ¿Dónde es? Baje en la pantalla, se demora un poco en bajar, entonces fresca. Niña, el programa no es suyo, sírvale, sírvale, sírvale. Uy, bebé, gracias. Y comida, qué rico. De todo. La comida se es para mí. Salud. Cheers. Uy, qué rico. Hijo de puta, de verdad. La gente cree que es que yo tomo Somtí y que Rafael Novoa está acá abajo sirviéndome. Y sale Somtí, ¿no? Tener uno a Rafael Novoa acá abajo con Gaviscon. Delicioso. Sí, ¿no? Sé con quién habló para esto. Y para la foto. No me diga que hay foto, Mar. Sí, hay foto. Mire, ¿cómo le explico? La belleza es subjetiva. Y en mi colegio, que era de monjas, querían que fuéramos reinas, no por la belleza. Ellas eran adelantadas a su época. Yo fui reina porque gané, obvio, con ese traje, ¿cómo no? No, con esa mierda, si uno le pega una piña a un vestido, Marica, tiene que ganar alguna mierda. Por favor. Y además, no era cualquier piña. Eran materiales reciclados, tenían que ser los requisitos. ¿En esa época? Sí. ¿Reciclado? Sí, es que mi colegio era como ñoñito. Era pobre, pero con conciencia. Entonces... Me gusta eso. Sí. Pobre con conciencia. Sí, claro. Sí, el pobre no tiene conciencia, es verdad. Pues es raro ver un colegio pobre con conciencia. Pero es que la ecología está de moda para otros estratos ahorita. Uno siempre ha reciclado, uno siempre ha reutilizado vasos, uno siempre ha utilizado una bolsita de Ziploc tres veces, uno la lava, la voltea, la usa. Claro, por lo que es pobre, por lo que es pobre y siente que en cualquier momento aprender todo eso, lo va a llevar a de pronto estar en la calle con una carreta vendiendo todo eso que ha reciclado durante un tiempo y es lindo. Por ejemplo, mire. Es lindo. ¿Quién iba a saber que el reciclaje me iba a llevar a una conversación tan agradable como esta? Por ejemplo. ¿Quién lo iba a...? Dios premia. Así. Mire, y entonces nos decían que tenía que ser reciclado y mi mamá decidió que lo íbamos a bautizar porque lo hicimos entre las dos este traje. Y se llama Homenaje a las piñas de Lebrija, un hombre creativo. Creativísimo como el suyo. Lebrija es un sitio en Santander que se llama Lebrija y venden piña y cultivan piña y pues lo alomana nos habría sido más raro. Pues acá vamos regalando las piñas. ¿Tiremosla? Para su casa. ¿No? No, pues con el hambre que está este país. Mire, le voy a demostrar cómo está la situación en Colombia. En un acto tan sencillo, Liz, en un acto tan sencillo que yo dejo dos piñas ahí, yo las dejo. La tota. Y ellas, con arte de magia, se desaparecen. Porque hay alguien que la está mirando. Y que no tiene vergüenza y va a coger la piña en un tiempo. Sigamos hablando y cuando menos pienses no hay piñas. Entonces en mi colegio era reina del folclor y el conocimiento. Ok. Bebé. Bebé. Y como no era de belleza, pues gané. Claro. Boom. En tu cara, piroas. Que no estudiaron. Y ya, eso fue. Podemos ponerlo. La gente de primera fila, por más que esté en primera fila, tiene ganas. Pero como pagaron primera fila para dárselas de los putas, ese oso no lo hacen. Pero tienen derecho a piña, ¿no? Por haber pagado más. ¿Cuál es el plus? Que lo coja el que quiera, tienen derecho. Bueno, listo. Salud. Prendemos por eso, eso está muy rico. No lo van a hacer. El show no continúa hasta que no aparece. Miren, miren, hijueputa, nadie lo vio. Y así está Colombia. Ahora. Así está este país. La pregunta es si hay un cuchillo para pelarla. No, eso, hijueputa, seguramente venían con chuzo. ¿Me vas a decir que el encapuchado este de la primera línea no va a colaborar? Venga, perro. Hagamos una olla comunitaria, perros. Acá llega de todo, de todos los sobrados de Bogotá. ¿Usted cómo sabe tantas cosas de la gente pobre? Si quieres, yo le puedo contar cositas, pues. Eso sería lindo. ¿Qué? Ah, me importa un culo de dónde viene. Es que chía, ¿qué hijo? No, qué putería, chía. Chía es el bocarratón de Bogotá. ¿Bocarratón? Sí. Ok. Como la parte play. La gente que vive en Zipaquirá, Cajicá y todas esas zonas es como el sur. Por más de que estén en el norte, es el sur para la gente de chía. ¿Es el sur del norte, según usted? Es el sur del norte. Ok. Son como el ciudad bolívar de chía. O sea, me toca ir a Zipaquirá. Si ve que están bravas, si ve que están bravas. Perro, eso es mentira, Perú. Mira el tono. Lo están siguiendo, además, ¿no? ¿A quién? A usted, lo están siguiendo. ¿Por qué? Le dieron como datos. Yo no vivo por allá. Pero usted dijo, ¿dónde está? Tiene un carro placa 846 y sale a las 9 todos los días. Sí, que lo he pillado, perro, que lo he pillado. Detrás. Eso es mentira. Eso suena a alguien que lo conoce bien y que por alguna circunstancia ha terminado amaneciendo en su casa. Es verdad. Oigan, sí. Puede ser. Mucha gente le ha pasado, ¿no? Ese tema. Supongo. No, supongo no. Usted también. No con las piñas, pero sí con el Gaviscon. Ah, no, mentira. Oiga, sigamos, continuemos. A ver, ¿qué más? Me pone muy pesado. Sí. Tenemos de todo para usted. ¿Qué es eso? Quiso ser peluquera. Entonces, le tenemos el kit para que sea. Si la comedia no le da, peluquero. Si quiere lo atiendo, pero el precedente de esto no es bueno. Exacto. Me vengué de alguien fingiendo que era peluquera. ¿De tu mamá? No, de una señora que le ayudaba a mi mamá y que era una piroba. Entonces, ¿qué herramientas tienes de niña? La venganza. Como toda niña. Y le dije a esta señora tan amable que yo sabía cortar pelo. Y le hice, le recogí el pelo y le corté la cola. Y le dije que le había hecho el corte a ardilla. Y a mi papá, que mi papá me celebra todo, le dio mucha risa que yo había más o menos trasquilado un año. Sí, yo era un poco radical. ¿En qué momento cambias? O justa. Era una piroa, era una piroa. Una piroa. ¿Sí o no? El pelo crece, el pelo crece. Uno también, cuídate. El público, ¿por qué está participando? Si es que... ¿En qué momento armas conversación con ella? Sí, sí. No, no, no se puede. No los mires. Ok. Sí, o sea, ellos pagan para esta vaina. No es como, chavos felices que... Bueno, y nos acompaña el alcalde de Cúcuta. La reina de no sé qué putas de la piña. El folclore y el conocimiento. El folclore y el conocimiento. Con la reina de Gaviscón. Muchas gracias, Gaviscón. Ya quisiera uno de los productos más consumidos por los jóvenes actuales. Es verdad, se agarra. ¿Estamos vueltos mierda? Se agarra. Oh, sí. ¿En qué momento dejas de ser piroba? ¿Aún en qué momento dices, voy a dejar de ser piroba? Es que yo no sé, yo era más piroba de niña. Ok, pero ¿sabes un antes y un después? Como decir, chicos, me vas a retirar de la piroba. Creo que cuando fui mamá. Dijiste, no puedo seguir siendo piroba. No. ¿O has sido piroba con tu hijo? Dije, me toca ser piroba en silencio. Porque soy mamá. Claro. Entonces, tengo que dar ejemplo. Y aprendí a hablar conmigo misma. Yo hablo sola todo el tiempo. Y después me encanta manejar para poder hablar conmigo. Yo resuelvo a pelea sola. O sea, todas las confrontaciones que debería hacer, no las hago con la persona, sino yo sola en el carro. Y ya luego me bajo y estoy contenta con esa persona. No. Porque como lo peleo imaginariamente, entonces ya... Ahora ya no peleo con la gente. Yo peleo sola. Y la paso bien. O sea, tú estás... Tengo menos problemas. Tienes un mierdero con Ricardo. No va a manejar. Te imaginas a Ricardo. Sí. Lo ponteas ahí. Baja. Tengo un saco de boxeo. No. Y me encanta esa mierda porque eso le ayuda a uno como a estar más... Pues le ayuda a bajar de peso, a estar bien de cardio y eso. Pero además a... A botar el odio que uno tiene. Amo eso. Amo eso. Consíganse uno. Es una chimba. Uno le da pata, puño y no necesita técnica. Eso es mera recuerdos y... Soy feliz. Soy mejor persona desde que voleo pata y puño en mi casa. A un saco de boxeo. O sea... Uno tiene que encontrar una manera de sacar esa rabia, ¿no? Por eso. Allá iba. ¿Vives en putada con el mundo? Desde que soy mamá, sí. Ah, antes no, porque también hablabas que eras una piroa. No, pero de las chéveres. De las chistositas. Ah, esa es una malparidad chévere. Sí, ese. Esa es chévere. Yo no era malparidad, era una malparidita. Ok. El diminutivo suaviza la cosa. Sí, suaviza la malparidez. Es verdad. Una malparidita. Es diferente a un hijueputa. A un hijueputic. No, depende también el tono. Sí, pero es que si es hijueputico, se sabe que lo puede derrotar. Entonces usted dice, ah, ¿este es hijueputica? ¿Con mami? ¿En serio? No, pero es que uno también puede decir que es que es una hijueputica. Pero es con admiración. Porque uno dice, es una hijueputica. No, es con admiración. Es una hijueputica. Sonó con admiración. Uy, marica, le rompió el corazón a Juan Piz. Una hijueputica. Sí. Un ejemplo casual. No, y me gusta. Ok. Me gusta ese ejemplo. Entonces, la entonación cambia el significado. Total. Total. Me gusta. Me gusta como piensas. Está bien. ¿Sí? Sí, eres malparidita. ¿Le gusta como piensas? Con diminutivo, con diminutivo. Ok, gracias. No, a usted por venir. Quería ser patinadora de hielo. Sí. En Cúcuta. ¿Cómo el cueputa? Si acaba de llegar la escalera eléctrica, van a poner ahora una pista de hielo. No, marica. Se derritió la de Fontanar. No se va a derretir la de Cúcuta. Uno tiene que escoger mejor sus sueños, marica. Total. ¿Sí o no? Y sí, yo sí. Es que veía mucho a los patinadores sobre hielo y todo eso. Sí, pero no en Cúcuta. Sí, pero uno de niños, huevón. Uno quiere ser neurocirujana, modelo y patinadora sobre hielo y mecánico, ¿no? Y luego crecí de dar cuenta que la cosa es distinta. Total. ¿Patinaste ya sobre hielo? No, patiné normal y yo quería pasar a hielo. Yo estuve en la... Estuve en preliga y todo. No, pues... Juiciosita, sí. Yo era ñoña. Ok. No, allá sí le tocaba preliga. No. Pero allá normal no sobre hielo. Exacto. Sobre asfalto. Sí, sí, sí. Con pasta en la muñeca. Imagínese. Ojalá fuera pasta en la muñeca. Comar rico, llama la pasta de allá. Comar rico. Sí, bebé. No, pensé que te patrocinaba pasta en la muñeca, que es la que patrocinaba a las patinadoras. Oiga, y no se volvió a saber nada de las patinadoras. Se cayeron. ¿Qué les pasó? Ni tablet tuvo, ni tablet. Ni pico, ni tablet. Sí, ni nada. Marica, no. Ahora suena la selección Colombia femenina. Es muy raro esa mierda que la gente le esté gustando a una mujer recibiendo un balón con las tetas. O sea, eso no está chévere. Ahora lo sostienen más acá. Eso es bonito. Lo sostienen la teta y lo sostienen. Eso es lindo. Es raro. Raro ver a una mujer corriendo tras un balón. ¿Sí? Sí. ¿Por qué es raro? ¿Ah? ¿Por qué es raro? No, no es lo normal. Es un deporte para hombres, punto. Se hace querer, ¿no? Si no les gusta... Tan lindo el hibueputica. Si no les gusta, pues de malos. Me voy en helicóptero. Marica, soy así, así pensamos nosotros y es eso. Muy lindo, muy linda manera de pensar. Es una manera de pensar eso. Amistosa, popular, chévere. Te admiro. Yo a ti. BFF. Entonces, ¿nunca sobre el hielo? ¿Ya cumpliste su sueño? No, no se pudo. Lo que usted dice, patinador sobre hielo en Cúcuta es como que hay otras necesidades básicas, ¿no? Como la migración. Sí, total. Como la violencia, como los microsecuestros. O cositas, boaitas que hay que solucionar primero antes de la pista sobre hielo. Con las que viven ustedes y con las que crecen. Es normal. No, como que en frontera tenemos un pensamiento muy de lo ilegal, de alguna manera. Entonces, ¿compró un pantalón original? ¡Huevón! Es muy nuestro eso, ¿no? También. ¿Por qué lo compró allá? Allí es más barato. Tenemos, yo sí creo que crecer en frontera le da uno ese chip de pedir rebaja, negociar. Sí. Sí, total. ¿Usted paga completo o pide rebaja? No, yo nunca voy y pago. Mareca, cómpreme. Sal. Alfredo. Bueno, si Alfredo era británico porque se supone que el cliché de los millonarios del cine es como el amo de llaves británico, ¿cuál sería el equivalente latino a eso? ¿De dónde tendría que ser argentino? No. ¿De dónde Alfredo, pues? ¿Estás ahí más? Venezolano, es venezolano. Es de rapi. Le puse Alfredo, pero es Johan. Diga su nombre, Libardo. Uno de esos nombres largos de novela venecos. Ay, las novelas venecas eran muy chéveres. Venezolana, era una chimba. ¿Qué veías? Todo, cara sucia por estas calles, topacio. Radio, eran más chimbas las historias. ¿Radio también trabajaste en radio? Sí, sí, toda la vida, desde los 14. Total. En radio comunitaria, papá. No, papá. Yo cuando fui reina del folclore y el conocimiento, ¿cómo te puedo contar? Vino, vino con ello mucha atención de los medios, sardinata estéreo, neblina estéreo. Todos querían un pedacito de esto. Entonces, no, empecé por una cosa de teatro que estaba y el profe nos puso a improvisar, como a crear un personaje y la tarea era ir a hacerlo al aire. Y le gustó mucho el personaje al profesor de teatro. Sí, y desde el siguiente día empecé a trabajar y desde ahí, gracias a Dios, no he estado desempleada, creo que nunca en mi vida. Radioactiva, Miguelito. Sí, empecé en La Mega, de ahí algo hice bien y me llevaron para Caracol y me dieron otro programa y de ahí me vine a Bogotá, estuve en Radioactiva, en los 40, en La Básica y en todos lados, más o menos. Ahí no has parado, ¿cómo ha sido entrar en algo que dije al presentar, en algo que ha sido tan masculino en el país? Y lo hablaba también con gente anteriormente. Obviamente yo estoy a favor del otro lado. Pero entrar a ese gremio y darse como ese espacio, ¿cómo fue al principio? ¿Fue rudo? ¿No fue tan rudo? ¿Explotó en un momento? ¿Hay ayuda también de tu esposo, que es de los mejores comediantes de Latinoamérica? ¿Cómo ha sido? Pues es que yo creo que de alguna manera, desde chiquita me preparé para lo rudo. Mi familia me crió como para lo rudo. Frontera. Claro, papi. Frontera. Es que ya viene con calle. Bebé, bebé. Entonces, sin embargo, uno nunca está preparado para las cosas con las que se encuentra. Siempre fui yo la menor en radio, porque empecé a los 14 y mi personaje tenía 42 y la gente quería que los tenía. Después pasé a trabajar en deportes, que eran señores mucho mayores que yo. Siempre fui yo la menor o la única mujer y me tocó ponerme fuertecita y como más que eso, como comportarme como me gustaba que se comportaran conmigo. Entonces, siempre respeté y creo que siempre generé respeto. Gracias a Dios, creo que fui muy afortunada en la medida en la que mi trabajo me permitió ganarme ese respeto. ¿Sí? Y camellé mucho. Entonces, fue duro, pero fue una chimba. Y cuando uno la logra en un oficio de hombre, se le ponen los ovarios así, ¿verdad? Yo ya estoy relajada. ¿Qué más quieres? A ver. Sí, gracias. Amigo. Ah, 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 ah. ¿De pronto quieres más? Mmm, queso. Uno se acostumbra rápido a humillar a la gente, ¿no? Gracias. No es una delicia eso. Ah, ah, ah. Alfredo, ey. ¿Quieres? Ya no quiero queso. Y ahí se botaron como una puta ballena. Toca seguirle el juego porque no, ¿qué pues? Oye, eh, no quería ser mamá. Eso es una afirmación muy fuerte. Así como cuando la gente dice... Le devolvieron el queso, no sé, güey. Así como cuando la gente... ¡No quiero queso! ¿Quieres? Así como cuando la gente dice... Y creo que eso son cosas que tenemos que corregir en el lenguaje. Hijos no deseados. Yo creo que no es eso. Es tal vez no planeados o otras palabras, ¿cierto? Es decir, no quería tener hijos. No, porque yo era inmadura. Yo no sabía lo que era tener hijos. Nadie sabe qué es tener hijos hasta antes de tenerlos. No estaba en mis planes, no. Pero me enamoré de una persona con la que sí había hablado de reproducirme. ¡Ah! Que eso ya es mucho. Y en mi caso... Y en mi caso era un hito porque desde niña dije... Yo me voy a dedicar a mi carrera y tal, mujer independiente, fuerte, poderosa, indestructible. Y no estaba conectada con esa sensibilidad, con esa fragilidad de ser mamá, con ese cambio de planes porque yo era muy... Esta es mi meta y para allá voy. Muéranse todos alrededor, yo voy para allá. Y fue una chimba cambiar de paradigmas. Los hijos hacen eso, ¿no? Le cambian a uno todo y uno... Ay, puta, así es la vida también. Bueno, hagámosle. Entonces, no sabía que quería ser mamá. Por eso, ¿y cómo fue ese darse cuenta? Hicimos el amor. No, eso sí. Sé que copularon, sé que copularon. El óvulo y el... Entró. Y... Calvito, calvito. Sí. Y... Y vomité un montón. Y dije, ay, hijo de puta, ¿qué pasó? El gavisco. Ya no me hice efecto. Y pum. Y tomé con todo. Pero estábamos muy felices. O sea, como que... Pero, ¿por qué hablas en pasado? No, 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 en ese momento. No, 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 no. Le estoy contando una historia. Entonces, ¿cómo la cuento? ¿Estábamos muy felices de estar embarazada? No, güey, bueno, no estoy embarazada ahorita. Sí, como que... Como que era un momento... Fue en el momento más chimba para que fuera. Y no sé. Como que si lo hubiera planeado, no habría salido así bonito. Ay, de malas, quiero a mi hijo, perros. ¿Pues ahora qué? ¿Qué tengo que decir para que sean felices? Ay, no, la maternidad es súper horrible. Ustedes, si no, tengan más hijos. No más. Uno, ya. A los hombres, les digo de verdad, mándense, si están seguros, y su pareja también, mochense eso, que para uno planificar es muy arrecho. Es muy duro para las mujeres, nos da de todo, nos saca acné, nos da dolores en el cuerpo, nos cae el pelo, nos da mal genio, migraña, etc. Para ustedes es una cosita, una mochadita chiquitita. ¿Ricardo ya? Ya casi. Ahí vamos. Pero es una decisión tomada. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y qué? ¿Cuándo se va a dar? Eh, cuando tengamos tiempo. O sea, no hay tiempo para... Eso dura 15 minutos, según me han contado. Es que yo no tengo hijos. Yo no tengo hijos. Ah, no, pero ya... Ah. Pero igual no importa. Sí, yo creo que... ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Yo hice ese corte, mi familia e hijo, ese linaje no se lo vamos a dar a nadie. Claro, es importante. A mí me parece importante que usted no tenga hijos también. Oye, eso fue feo. No. Sí, siento algo feo ahí. No. No, siento algo como... Yo sería incapaz. Como muy rabón. No, Juan. Como esa Liz Piroa de antes. No, Juan Piz. Bueno, como Liz Piroita. Mira, Juan. Como tú decías. A ver, vamos a hacer... Mira, Juan Pipicito. No, siento... Siento algo muy raro ahí. No me gusta. No, no me toque. Alfredo, no hay más jamón para esta niña. Tráigale un gabisco a ver si deja la puta rabia, hueón. No, no, no. No, es como que yo sí creo que de verdad deberíamos quitarle tanto la presión de eso. Hay gente que también decide no tener hijos y es igual de feliz y es muy maternal con sus sobrinos, con sus mascotas, con su familia. Uno igual termina criando un montón de gente así no sean los hijos. Ok. O sea, un hijo es como criar cualquier cosa. No. Prácticamente lo que están... No. Un gato ahí, una mierda. Pero... Usted ve una mata y pues le toca echarle agua a esa mierda. Pues lo mismo es un niño. Pero no, obviamente no es lo mismo. El niño camina... Y me ofende que piensen que es lo mismo. Se gasta, huevita, colegio, jardín, colegios, universidad, joder, llora, vomita, huevita. Por eso decidí nunca tener una mierda esa. Prefiero una mata. Y que sea Alfredo el que riegue la mata. Es su decisión. ¿Por qué? Porque nadie se conoce como usted. Si usted conociéndose... No, yo no me conozco. Por eso. Peor. Me conozco como... Me conoce más Alfredo. Entonces, ¿por qué no tiene un hijo con Alfredo? No entremos en ese tema porque es como pedirle a México y Medellín que tengan un hijo. Que allá están haciendo arepas. Con birria. De birria. Arepas de birria. Con birria, mi puta. Allá remojando con esa birria. Sí, no, no va a pasar. No va a pasar. Hablemos de toda esa época donde le usabas balde en la cabeza. Ah, jue puta. ¿Pero usted con quién habló? Un regalo con su mamá. Ah, mi mamá es más loquita. Es jucuteña. Mi mamá. Yo le caigo mal a mi mamá, yo creo. Sí, yo creo. Yo era muy zapa de chiquita. Ay, jue puta, una mierda. Jue puta, una mierda. No, no. No, yo sí puedo carecer de todo, pero mi familia es una chimba. Y hablar así es amor también. No, yo no hablaba de ella. No, ella hablando de ti. Sí, por eso. Vamos a hablar. Eso en mi crianza es amor. Es mala, es una porquería. Es amor. Ok. Es una malparencia. Cuando uno le dice a un amigo, usted es una rata, marica. Es, ¿no? Es amor. ¿No? Ok. ¿No? ¿Me creí mal? Ah, bueno. Había una telenovela venezolana que se llamaba Caína. Mami. Ahí, ahí, calma. Mira. Y Caína era de los, de una, no me acuerdo, tampoco me pida tanto, una etnia indígena. Y ella, no sé qué, era como Pocahontas, pero venezolana. La misma mierda. La misma oña. El mismo color, el mismo pelo negra. Igual esa historia la han pirateado en todos lados. O sea, Avatar es Pocahontas azul. Caína era Pocahontas venezolana. Entonces, había un señor que se llamaba Takupay. Era un indígena que era como el pepito grillo de Caína. Y él tenía un corte de pelo que sufrimos todos los niños de las mamás que vieron Caína. En los ochentas. Era básicamente esto y le hacían a uno una mierda así. Y así quedaba. Ustedes tuvieron ese corte, no hablen mierda. Todos tuvimos ese corte que era como una totumita. Y yo, pues, siempre triunfando, lo tuve también. Y a pesar de eso, fui reina del folclore y del conocimiento. Para ti. Gracias. Háblame de tus borracheras cuando terminas haciéndole patacones a la gente. Ay, yo... Es que yo soy muy... Por lo que le digo que no importa si uno no tiene hijos, uno es muy maternal a veces. Hay gente que tiene un instinto muy maternal. Yo siempre he sido maternal, marica. Yo desde chiquita he cuidado a todo el mundo. Aprendí a controlar mis tragos chiquitas. Entonces, yo cuido a mis amigos. Yo llevaba a mis amigos borrachos a la casa para que nos aprovecharan de ellos, cálcule. ¿Te aprovechabas tú de ellos? No. ¿Les echabas gavisco? No. No, pero sí les dejo uno para cuando se despierten. Soy de esas personas que les deja una cosa de esas de posguallado. ¿Se llama persona faro? No sé. ¿Qué es eso? ¿Es ese faro? ¿Es esa luz? ¿Ah? ¿La luz como color rojo? Pero el asunto es que sí, siempre yo termino... Yo soy una borracha responsable. Buena. Cada vez que íbamos a tomar con mis amigos, entonces nosotros... Yo alistaba todo el caldo en la mañana. A mí no me daba guayabo. Nunca. Entonces, cuando salía de noche, yo soy madrugadora por naturaleza. Entonces, me levantaba a hacer caldito, organizar. Y una vez tenía una banda de rock muy importante de Latinoamérica que cuando trabajaba en Radioactiva, teníamos hambre y ya eran como las 3 de la mañana y no había comida. Yo les dije, vamos para mi casa, que soy confianzuda. Y terminaron todo en una parta de estudio comiendo patacones con hogado, bebé. Bebé. Patana, a los de no te van a gustar. No sé por qué eso es como un triunfo, pero lo es para mí, en mi corazón. Y se acostaron a dormir llenitos. ¿Y ya? ¿En tu casa? En mi casa, sí. He tenido experiencias muy chimbas con el trabajo que he realizado. Una vez jugué parqués con Molotov. ¿Serati también? Con Serati. Sí, alimenté a Serati también. Antes de... El fin de semana antes de... De tal. De lo que sucedió. El tal. E hice para Venezuela. O sea, iba de acá para Venezuela. Sí, en ese bus. Sí nos pasó eso. Le di brownies legales. No, no, no. Legales. Eran las 10, 6 de la mañana. Estamos en programa en Radioactiva. ¿Qué les pasa? Tampoco. Claro, pero él te recibió un brownie pensando que era un brownie. Pero eran brownies que me han mandado una marca. Y yo soy tragona. Ese es mi único poder. Siempre tengo comida. Así hago amigos. Yo siempre tengo comida. ¿Y Serati tiene hambre? ¿Qué traes acá? ¿Dónde? ¿Qué? Ah, no. Pensé que era una maleta en los... No, es... Es una cosa como de sadomasoquista, pero juicioso. Es como un accesorio. ¿Por qué tienes a Ricardo así, como tan...? Es que no me ayudó, ¿no? Sí, marica. Pobre Ricardo llega acá. Sí, sí. Ay, no. Ya me tengo que ir para la casa. Sí, 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 sí. Sobre todo. Es verdad. Entonces, Serati. ¿Cómo te fue con Serati? Pues yo... Es una cosa como de... Yo no sé. Eso es demasiado bacano para uno creer que es real. Entonces, ese día fue... Él no se sintió cómodo como en las otras emisoras. No sé por qué no le gustó la emisora de Vallenato ni la de Merén. Misterio para mí. Se sintió más cómodo en la emisora de rock, que era la donde yo trabajaba, que era radioactiva. Y estuvimos ahí en la cabina. Y él como que dijo, no sé qué hacer. Y como yo ya la había sido... Yo soy confianzuda con todo el mundo. Yo nunca me siento chiquita al lado de nadie, ni grande al lado de nadie. Yo con todo el mundo hablo como si fuéramos amigos. Entonces, yo era confianzuda con él en la entrevista, que ya había pasado. Y como que me vio tragando brownie. Y me dijo, dame uno. Y yo, Cerati. Y le dije a mi jefe, écheme si quieres, me voy a invitarle a un café a Cerati. Me lo llevé para el pasillo de la empresa y ya. No sé de qué hablamos. Pero le di su brownie y lo esperé. Y lo miré así todo el rato. Y me dijo que en Bogotá la gente no sabía lo que era el frío. Que se quejaba mucho de frío. Y a él le daba risa porque no era frío. Y bueno, hablando de cosas. Y me dijo de música. Una camiseta que yo tenía de Led Zeppelin. Y hablamos de eso y ya. Pero fue, estuve con Cerati nuevo. Y tengo, y tengo el álbum Fuerza Natural firmado. Que dice Liz, muchas gracias. Para un rir aoni. Atún Van Kams. ¿Algo tuviste con los atunes? No, yo no. No le jalo. No. ¿No? No. Tengo un lío con los atunes. Pero había un tema con las sardinas. No, con nada. No, no. Es que yo fui... Vegetaria. Era una niña súper chévere. Era preguntona. Activa. Y era vegetariana. ¿Y qué pasó? Desde los cuatro años, cinco años más o menos. Porque en mi casa comían muchas... La comida cucuteña es, o sea... Vegetariana México y Medellín. No, pero a lo bien. A mí yo trago... A los 18 me emborraché y en un asado tragué carne y no he parado. Pero el asunto es que... La comida de mi región es... Es difícil de asimilar. Si uno tiene... Es fácil de traumar. Porque tenemos pepitona, que es como... Pepitoria, perdón. Que es las vísceras del cabrito. En la sangre del cabrito. El otro es mute, que ahora me encanta. Pero son los estómagos de la vaca. Ok. Con la pata de la res. Y otras cositas. Y hueso de espinazo. Entonces, como que me dio impresión y yo dejé de comer carne muy chiquita. Y comía... Como a los 18 volví. Pero volviste. Sí, mucho. Ya estás. Demasiado. Ya tengo el ácido brico arriba. Ya te valen huevos. Sí. No solo... Dejé de ser vegetariana. Habrá la... Habrá seis cuépte vacas al frente. No solo... Eso le iba a decir. No solo dejé de ser vegetariana. Me importa un culo. Quiero ese corte de esa vaca. Quiero ver a que la vaca chorrena. Entre más linda me haya mirado la vaca, más me quiero comer su lomo. Si a la vaca le duele toda esta mierda, échenle gaviscon a esa puta vaca. Oiga, ¿usted lo están patrocinando? ¿Qué? ¿Qué es la vaina? No, pero tráiganle un gaviscon. No. No, sí, me lo llevo, me lo llevo. A mí nadie me patrocina, ni gaviscon, ni vacams, ni nada, pero había un tema con la sardina suyo. ¿Qué pasó con las sardinas? Es que ese sí no me acuerdo. Pues eso, que no me gustaba. Pues toca buscar qué mandó Vicky y dámelo. Perdón. Perdón, ese sí no me lo sé. Mire, se salvó de ver religión porque fingió ser atea. Sí. Amenazaba a su mamá con demandarla si ella, eso es lindo, si ella le pegaba. Lo que pasa es que yo... ¿Cómo me salto yo esta información? Es que mi mamá habló harto con usted, ¿no? Mira, cuando su mamá la amenazaba con pegarle, Liz le respondía, atrevasse. Contado por la mamá, a ver si es capaz, porque tú ya conocías... Lo que pasa es que me cascaba mucho de chiquita, entonces yo estaba mamada. Yo le dije, ey, ya crecí, sé lo que es un derecho de petición. Una vez le dije eso y ella no lo olvida. Sí, le dije, usted me vuelve a pegar y yo la demando. Y me hago la traumada. Y vamos a ver quién gana. Y me cascó durísimo. Y desde ahí no volví a decir esa mierda porque no doy boba. Así. No, de hecho esta información que manda Vicky, gracias Vicky, porque siempre... No, la información de Vicky siempre es la que es. Vicky manda el primer tetero de ella y era con Gaby. Y decía eso, Marica, o sea, tú la trataste de poner en su sitio. Intenté, pero mi mamá es Tesa. Y ella dijo, ni mierda, así, malparida. Ta, 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 ta. Sí, mi mamá es una mujer muy fuerte. En mi casa, digamos que somos solo mujeres. Mis hermanas, pues, somos mi mamá, mis dos hermanas y mi papá, que ya es una más. Y el rol como femenino en mi casa, en ciertas cosas, no lo tiene mi mamá, sino mi mamá. Mi mamá, sino mi papá. Mi papá es muy, muy tranqui, muy buena onda, muy de escuchar. Yo le contaba mis tusas a mi papá, no a mi mamá. No. Le cuento a mi mamá que estoy llorando por un man y me casca. Mi papá, ay, hija, pero vamos a ver. Y no, yo creo que el man es buena gente. Ese es mi papá. Más tranqui. Y él confía en todo el mundo. Y eso, mi mamá, además. Claro, mujer cucuteña, fronteriza. Sí, pero yo creo que les toca también, nos toca. Sí, son así, nacen así. No, se hacen. No se hacen. Lo que iba yo con el otro tema era, le tenía miedo a un pájaro silbón. Y por extinción a los chulos. A todo, porque es que, es que mi mamá es especial. Eso lo contó en el podcast del otro día, salió mi mamá. Bueno, el asunto no es tan. A ver, en Semana Santa somos una gente muy, como una crianza súper católica. Y el Viernes Santo era pecado todo. Era pecado respirar, hablar duro, jugar, reírse, poner música, en fin. Y para que nos quedáramos quietos, nos metían unos cuentazos. Y mi mamá tenía uno que era el pájaro silbón, que era un pájaro que venía. Y si uno hacía las cosas mal, se paraba en la cabeza de uno y empezaba a picotearlo hasta que le abría la cabeza. Yo sé, crianza, respetuoso. Entonces, eso sí fue así. Y entonces yo un poco me traumé con eso. Y le tenía mucho miedo a salir sin gorra o sin algo a la calle. ¿Por eso era el balde? ¿El qué? ¿El balde era por eso? De pronto sí. De pronto mi mamá tiene mejor memoria de eso que yo. Mi cerebro lo bloqueó. Pero ella sí lo recuerda. Pues el tema del balde era ese pájaro que llegaba. El pájaro silbón. Le decía, ¿ustedes se portan mal? Y fue puta, se iba a llegar el pájaro. Ah, sí, 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 sí. Y con mis primos nos pusimos un balde, sí, señor. Y le hace un corte de pelo. Pero, bueno, sí, era por eso, sí. No me acordaba. Gracias por recordar más mi infancia que yo. Muy chévere. Usa productos vencidos desde que era bebé. Es que no es eso. Pero es que yo vengo de frontera. Uno no vota nada. Uno no vota nada. Esa huevona de que se bendició el yogur el mes pasado. Está dañado. No. Todo tiene potencial de ser cumis. Es verdad. Que el banano está negrito y me mira feo. Y tiene como una... No, eso puede ser una mascarilla o uno hace un jugo o una torta. Entonces, como que sí, no creo en las fechas de vencimiento de muchas cosas. Y eso ha resultado en discordias con gente que respeta las fechas. Y a veces mi marido me bota salsas que apenas llevan como 15 días de vencidad. Y yo me emputo porque yo digo... Y somos tan opuestos que él sí está pendiente. Esto se vence mañana. Ya no se puede consumir. Y yo, bebé, está comiendo mayonesa vieja y no había. No se bota, no se bota. Ahora sí toca leer más adelante, en unos minutos, los datos que manda tu querido marido. Más adelante, más adelante. Pero este es chévere. No quería ponerle un nombre a su bebé que fuera susceptible de bullying. Uno huevón que cree que puede lograrlo. No solo yo. Ignacio es un maldito gimnasio. Sí, y también es Nacho y con Guacamole y todo eso. Nacho, toda esa vuelta. Pero era que, bueno, él prohibió nombres que terminaran con Ano. Ano. Y yo no quería nombres compuestos. Porque yo soy Lizeth Johanna Pereira Ordóñez. Nosotros somos Quevedo Pereira. Es muy largo. Eso no cabe en un formulario. Entonces yo quería que él no tuviera de problema. Y yo dije, uno solo. Que todo el mundo, no, Juan, no sé qué, Esteban, no sé qué. Yo no, no. Quería ponerle otros nombres, pero no me los aprobaron. Entonces, toco ese. ¿Cómo fue ese momento de pelea entre los dos? Porque él es Ricardo. Néstor Ricardo, Quevedo, Madrid. Néstor Ricardo, claro. Y yo soy Lizeth Johanna, Quevedo, 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 no. Lizeth Johanna Pereira Ordóñez. Ya casi, perros. Y no, en realidad fue muy chistoso. Estábamos comiendo y empezamos a hacer toda la, como, a imaginarnos cómo sería. Y eso es un nombre versátil porque aplica para cosas legales. O ilegales. Digamos que Ignacio Quevedo, constructora. No sé, investigado por fondos ilegales de Ignacio Quevedo. Pero Nacho Quevedo, chef. Nacho Quevedo la lleva. Nacho Quevedo metió el gol. Nacho Quevedo. Entonces tiene como dos vías. Y hay que darle a la gente la posibilidad de hacer lo que quieran. Entonces, miramos como ese nombre y nos gustó mucho, en realidad. Fue como divertido el ejercicio. Ojalá mi hijo nunca me odie por esto. Pero sí, así fue. Y él. ¿También? Pero te la engrosa. Ese es un malparido. La hebra capilar. Y o Nacho Queratina brasileña. Por ejemplo, podría ya montar un negocio y lleva un mercadeo adelantado. ¡Hue puta! ¿Quién monta negocios de champús hoy en día? ¿Quién fue el que dijo por allá qué? ¿Quién fue? Trájela de tachis. No, yo soy una mamá tranquila. Venga a ver malparida. No, sí me vuelvo. O sea, yo sí tengo ese límite en mi vida. Como que... Por eso no pongo imágenes de mi hijo en internet y demás. Porque es hermoso y no quiero... No, lo merecen perros. ¿Por qué? No, porque hay cosas muy feas afuera. ¿Te meten con alguien y... No sé, ¿no? No sé. Como que soy muy cuidadosa. Soy muy intensa como mamá. Inténtalo malparido y decirle algo y yo te mato. No, porque soy capaz de buscar la IP, del comentario, ir a la casa. Entonces, como me conozco, sé que estoy evitando demandas. Ok, qué chévere. Ricardo está viviendo un sueño. Un sueño. No, mentira. No, no es así. Yo no sé por qué hoy en esta entrevista he estado pintando a una persona tan feo. No sé, pero... Estoy sincera. Estoy sincera. Y digo, pobre muchacho. Sí. Ah, piensas en Ricardo. ¿Y Alfredo lo sabe? ¿Piensas en Ricardo? Él lo sabe. Alfredo sabe muchas cosas de mi vida. ¿Cierto, Alfred? ¿Y cada cuánto piensas en Ricardo? ¿Cómo piensas en Ricardo? Ricardo pienso desde la última vez. ¿Qué piensas cuando piensas en Ricardo? ¿En él? En Gaviscón, en sus momentos, en sus encuentros, en su putería. Se ha puesto rico, ¿no? ¿Has visto los brazos? Sí, está. Y ha bajado. Claro. Y ha bajado hoy en su putería. Papi, yo cocino. Hoy no va a llover. Hoy va a llover. Hoy va a ser un día de mierda. No sé qué. Volvámonos mierda. Y entonces íbamos en qué piensas en mi marido. ¿Qué piensas cuando piensas en mi marido? Pienso en que, marica, pero ¿por qué me estás haciendo estas vainas? ¿Quieres saber qué está haciendo tu marido conmigo? No, tú con él. Ah, ¿él no hace nada conmigo? No creo. No sé. ¿Sí? ¿Eh? Bueno. ¿Eh? ¿Rico? Desde que sean felices. Somos felices. Muy bien. No hay que agarrar cuando por lo de... Pero... Sí. Puedo imaginar los roles y creo que no serías tú. ¿Sería al revés? ¿Yo sería su perra? Sí. ¿Anta? Sí. ¿Tú preso? ¿Eh? ¿Tú preso también serías como la perra del patio, no? No sé. Me estoy mordiendo el puto. Porque si no te atrapan con Alfredo, ¿cómo haces? ¿Qué? ¿Tú solo? Estoy mordiendo el dedo. Voy a los datos de Richie. Ay. Entonces, llamamos al esposo. Nos manda lo siguiente. Muy romántico. Él es lindo. Estos son los datos que Ricardo Quevedo envió. Tuvo un conejo en su niñez que se enfermó y luego volvió, pero muy sospechosamente. Esos conejos que se mueren, pero aparece uno medio parecido. Porque la niña está llorando, seguramente. No, es que mi mamá... Hola, mami. Tu mamá te va a dar una cascada después de esta entrevista. No, no, no. Y ojalá te pele ese culo. Podría hacerlo. Hasta mi 60 años y si le doy motivos, obvio. Se llama guiar. No, resulta que yo tenía un conejo blanquito, muy bonito. Yo era una niña muy tierna. Y mi conejo desapareció. Un día no estaba. Y mi mamá me dijo que lo habían llevado a la clínica de los conejos. Y se demoró. Y mi mamá creyó que yo lo iba a olvidar. Y yo era una niña muy preguntona. Chévere, a ella le encantaba eso de mí. Y insistí en el conejo, el conejo, el conejo. Y mi mamá, yo creo que ya mamá del tema, trajo el conejo. Solo que cuando volvió, no era blanco. Era como gris con manchas negras. Y mi mamá me dijo que era que le había dado una enfermedad que se llamaba vitíligo de conejo. Y eso no es lo peor. Tu mamá es la verga. Mi mamá es una chimba. Mi familia es una chimba. Y mi mamá me dijo eso. Y yo como le... Yo soy muy crédula. Yo soy muy idiota. Y le creí mucho. Y una vez estábamos en una reunión con unos amigos. Y había un amigo que era veterinario. Ya como a los 25. Y yo digo, no, yo tuve un conejo que le dio vitíligo. Y quedé como un culo porque me tocó contar la historia. Y él me dijo, marica, no existe. Y sí, creí eso hasta los 20 y pico, sí. Ok, ok. Y a Ricardo esa historia le parece muy chistosa. No, pues es que está muy bueno. Pero él mata un hámster. Ah, él mata un hámster, seguramente. Alguien lo vuelve a invitar y le pregunta eso. Fue reina del folclore, eso ya lo sabemos. Pero esto es lo que él cuenta. Está orgulloso de estar casado con una reina. El conocimiento en el colegio. Cuando se ríe mucho, se le sale un marrano. Tanto así que cuando su hijo la escucha reírse, se pone a llorar. Sí, me pasó. Ya no, ya no. Pero cuando estaba bebé, que yo estaba de brazos, mi hijo me odiaba cuando yo me reía. Le daba miedo y empezaba a llorar. No, pues es como que le dé leche a uno un marrano. Sí, sí. A lo bien, sí, yo no entiendo. No, pues yo también digo, qué puta es la mamá. Qué mundo me tocó a mí. Qué pecadito, sí. Es que yo tengo una risa muy horrible. Y me broncoaspiro. Y la versión suave esa es la marrano por la nariz nomás. Pero la versión jodida es chubaca con unos espíritus acá. Es horrible, sí. Sí, cuando me río mucho me duele. Y me duele. ¿Y te duele? Sí, me duele. No me voy a reír así. Vamos. No, no, falta. Ay, bótalo, bótalo. No, no es así. Es como que sale. Es como que lo programo y digo, ay, chubaca, actívate. No. Hágame reír. Ah, como bien. Pues hágame reír. ¿Qué? Háganle, güey. No, es que no me pasa con todo el mundo. O sea. ¿Con Ricardo? Sí, en serio. Cuando estoy, por ejemplo, con mis amigos Tato y Santi. Calma, calma, perras. O con Ricardo. Yo soy un entrevistador. Yo no tengo que hacer reír a nadie porque yo tengo plata y tengo todo listo. No, pero. Traigo gente de estratos más bajos para conocer sus historias. Gracias. Ahí va. Sí. Bótalo. No, no. El asunto es que eso. No me sale con todo el mundo. Tengo que estar como muy relajada y muy contenta. Con Ricardo, obviamente. Me sale mucho, sí. ¿Y sexualmente? Si no sale, yo digo, puta, ¿qué está pasando entre nosotros? Hace rato no me duele acá, no me bronco. Aspiro riéndome. Metamole amor a... A eso. Ese es nuestro medidor. Sí, si no hay marrano, no estamos felices. ¿Sexualmente ha salido el marrano? ¿Quieres hablar solo o...? Me encantaría saber. Habla solo, tranquilo. No, pero... ¿Estás pensando ahora en mi marido sexualmente? Sí. ¿Qué piensas cuando piensas en Ricardo sexualmente? ¿Cómo te sientes cuando piensas en Ricardo sexualmente? Me siento como su perra de pronto. Muy bien. Avancemos. Qué lindo. ¿Te quieres? Alfredo. Le gustan mucho las velitas y sus flores favoritas son los lirios. Sí. Eso es lindo que él lo note. Sí. Es que yo soy muy tierrano, lo que pasa es que no se me nota. Yo no soy así de piroba, como he dicho acá. Sí. O sea, tú eres tierna, amorosa. Pues yo soy boa. Yo soy toda romanticona. Y a mí en mi casa me gustan mucho las velitas y que haya luz. Y yo rezo. Y me gusta tener flores. Y las flores, los lirios son las flores de la virgen. Y yo crecí en un colegio de monjas. Y creo en la virgen. Y yo soy lis. Y las lirios llaman flor de lis. Y ajá. Simbología. Perros. Entonces eso. Sí, me gustan mucho las flores. Me encantan las flores. ¡Ay! Gracias. Estas son las de las de Dollar City, ¿no? Sí. Muy ricas. Uy, esto es que es... Dollar City es mío. Maracuyá. No hay nada como hacer almacenes o huevonadas para pobres. Les encanta comprar esas huevonadas. Esto huele muy rico. ¿Qué tal? Me gusta. Gracias. Me la llevo. Bueno, esto sí es una petición de Ricardo. Pero está enamorado. Crema depiladora corporal. No es corporal. Es facial. Como que le sale huevonada y hasta le canta canciones de Vicente Fernández. No. Se deja de afeitar y le sale un bigotón muy bravo. No. Y él le empieza a cantar. Y es contradictorio porque yo no soy una persona con abundante folículo facial, folículo capilar, pero aquí, yo no sé, como desde los 32 me empezó a salir un bigotico cantinfluido más feo porque tomo biotina para el pelo y todo el mundo sabe que el que toma biotina sale pelo pero nunca en la cabeza. Entonces me empezó a salir bigote y él se burla mucho de mi bigotico porque me quiere. Y yo le hago así. Se ríe. Entonces, gracias. Te amo. A la próxima hay una que es facial, ¿no? ¿Fuiste la que le cayó a Ricardo Quevedo? Sí. Sí, yo sí. Le tenían muchas ganas desde antes. No es eso, es que yo lo conocí, yo sabía, yo soy sensible, yo sabía lo que hay ahí. Yo le dije a mí, yo, mire, yo no soy así. Y usted no, usted no sé si nos conoce de antes, pero amigos y colegas nos veían interactuar y decían, ahí hay algo. Y, por ejemplo. Yo conocí a Ricardo hace. Un mes. Yo sé, pero. Bueno, un amigo muy especial que se llama Alejandro Riaño, una vez coincidimos en un cumpleaños y él se dio cuenta que yo estaba atragada de él porque yo lo estaba mirando muy bonito. Y él dijo, ah, usted lo quiere. Y yo le dije, sí, pero calla la jeta. Entonces, eso fue así. Yo sí, la verdad, sentí una conexión muy bacana con él. Me sentí muy cómoda y muy chévere y nunca tuvimos nada. Pero nos hicimos amigos primero, después trabajamos juntos y trabajando juntos nos veíamos tanto y él estaba soltero, yo estaba soltera. Entonces, yo le dije un día, es como huevón. Yo sé que yo le gusto porque yo sé, usted me gusta. A mí, usted no me mira de día así si yo no le gustara. Yo ya pensé, sobrepensé esto como dos meses antes de decírselo. Entonces, le dije, salgamos. Y él me dijo, pero es que yo no sé y qué hago. Yo le dije, llega a las ocho de la noche del viernes a tal lado y tal. Y llegó a una pizzería donde le puse la cita y hablamos y salieron chispas y después me los llevé para un parque y le di picos y desde ahí somos novios. Porque creo que es válido. A mí, él es un hombre tímido y yo soy lo opuesto. Y él es tranqui y yo soy lo opuesto. Y yo estoy acostumbrada a rebuscármela desde niña. Entonces, yo quiero algo y le digo, ¿usted por qué es tan huevón? Écheme los perros. Yo le digo que sí. Y desde ahí estamos... ¿Usted quiere comerme? ¡Cómame, huevón, puta! Ni siquiera, porque soy romántica y soy... Ah, o sea, lo hiciste tierno. No, lindo. Listo, ok. Sé lo que va a pasar esta noche, imbécil. Pero, con cariño... Hablemos dentro de tres meses y... ¿Tres? No, más. Fue rarísimo. En serio, todo fue raro entre nosotros, pero no voy a abrir esa puerta. Sin embargo... No, abrámosla, abrámosla. No, no, no. No, abrámosla un rato. No, porque tendría que pedir permiso. Vale, huevo. Entonces, sí, fue raro, porque como éramos tan amigos, luego ser pareja fue muy incómodo. Entonces, nosotros pensábamos que iba a ser una chimba y fue raro. Ya sé, no le hablo, entonces si no me van a mirarlo, no le hablo. No, vamos a pedir permiso. Ah, hágale. Eh, Ricardo, ¿cómo estás? Bien. Oiga, me estoy echando unos traguitos con su mujer, bacán. Bueno. Ah, chévere, ¿no? Sí. Que me llame cuando acabe. Eh, vamos a acabar tarde y ya pedí Gaviscón. Eh, yo se la cuido con todo el gusto, bacán. Oiga, Richie, hay una puerta que queremos abrir y ella pidió permiso. Yo no quiero. No, Marica, dejé la huevonada, chúbaca. Eh, entonces era el, el, el cómo fue entrar en la relación y en el momento, porque duraron como tres meses. Usted no preguntó eso. Fueron tres meses para poderse comer a Ricardo porque usted quería comerse a ese mano. Sí, ella, ella fue la que me buscó, ¿sí? ¿Qué dijo? Ella fue la que me buscó. A los tres meses, está diciendo que se demoró tres meses para echárselo a la muela. Y ella, lo que pasa es que ella me, su manera de conquistarme era con, con la comida. Yo no tengo círcula, entonces básicamente comía y me ponía mal de mi estómago y me tocaba y me... Ya me acordé, ya me acordé. Ya se acordó. Entonces, ¿nos da vía libre para este tema? Sí, claro, claro. Bueno. Vale. Nos vemos ahora donde siempre, mi amor. La perra. Con Alfredo y con todo el grupo como siempre. Chao, chao. Chao. Bueno, ¿tienes vía libre para abrir esa puerta? Cuente usted mejor cómo fue la primera vez que escuché con él, porque... No, no dio vía libre para eso, dio vía libre para ti. Sí me hizo acordar qué fue lo que pasó bien. Él tiene una memoria buena, yo más o menos. Entonces, el asunto es que yo, a mí me gusta consentir con comida, porque a mí me gusta cocinar. Y es algo que me gusta hacer. Entonces, pasábamos, por ejemplo, horas hablando así y yo le hacía algo de comer. O le hacía en la mañana unos chiquilaquiles o algo así, que a mí me gusta hacer desayuno mucho. Y yo no sabía que él no tenía vesícula. Y que él era intolerante a la ratosa. Y yo vivía en un apartamento que solo tenía un baño. Entonces, él... Yo estaba emputadísima porque yo decía, ¿pero qué le pasa? O sea, traga y se larga. Y yo le hacía cenas románticas porque yo dije, esta noche cae. Y comía y se iba corriendo. Y yo decía, ¿pero qué le pasa? Después de los años, incluso de estar juntos, fue que me contó que era lo que le pasaba. Y es que a él le cae mal casi todo lo que come. Y le caía mal lo que yo le daba. Entonces, no era falta como de iniciativa tampoco, sino era problemas gástricos. O sea, comerte a ti le caía mal. Sí. Era el alérgico a mí. Intolerante. A la ratosa. Intolerante a la gatosa. A la ratosa. O sea. Pero después viene chévere y nos enamoramos mucho. Pelea los chistes con Ricardo. Eso también lo mandó él. Lo que pasa es que los dos somos comediantes. Sí, qué mierda de casa. No, no, no. Y ninguno de los dos se ayuda con el material. Es decir, yo no tengo ni idea de cómo es el show nuevo de él y el del mío tampoco. Nosotros no... No se ayudan. No, cero. No. ¿No se apoyan? Sí, pero de otras maneras. Es que si no, uno se influencia mucho de muchas cosas. Y a mí una cosa que me parece injusta, por ejemplo, de mi lado, es que me sugieran que lo que yo hago es gracias a Ricardo, porque yo he tenido una carrera construida cuando lo conocí. Ok. Y de hecho somos muy independientes en eso. Ni él se mete en mis cosas, ni jamás. Él me da consejos de vida. Me dice, mira, cuidado con esto porque este ambiente es así. Ten cuidado con esto. De vida, de persona. Pero en mi material nunca nos hemos metido. Cada quien tiene una visión muy personal. Pero pasa que pues vivimos juntos, viajamos juntos, nos reímos juntos y a veces la vida cotidiana es muy chistosa. Y a veces pasan cosas en la casa o en los viajes o lo que sea y uno ve algo muy chistoso y como somos comediantes y tenemos el mismo ojo, decimos, me lo pido, para escribir una rutina sobre eso que vimos. Ok. Entonces, si uno no dice me lo pido, el otro lo agarra y da una rabia. Entonces, vivimos como en eso de me lo pido y ya dijo, bueno, lo que pasó en ese viaje tal es de él. No puedo hablar sobre esa anécdota. O sea, ese material es mío. Sí, me pido, me pido la historia esa. Me pido la rata que vimos saliendo de ese restaurante al que no nos dejaron entrar. ¿A dónde están yendo? ¿A dónde están yendo? En un viaje que hicimos por trabajo a Nueva York. ¿Eh? Y era este verano y nos enteramos que las ratas salen y las vimos. Y uno decía, pero rata gringa. ¿Viven? Rata gringa. Sí, sí, sí. Y lo peor es que no, no, no habían cerrado la pizza. O sea, no nos dejaron entrar a comer pizza. Y cuando vimos salir la rata, ellos nos dicen, bueno, Dios, Dios lo quiere. Entonces, no sé qué pasó. Hay más ratas en Nueva York que humanos. Hola, sí, no. No, es verdad. Y una vaina, no es una rata decente. No, son ratas que comen con... Es como un marrano chiquito. Exacto. Sí, es como, Marica, quiero un Peppa Pig en la casa. Es una cosa horrible. Y los adoptan. No, de verdad, la gente de Nueva York, para los que no han ido, obviamente, y no tienen apartamento allá, es normal convivir con ellas. No solo tienen que ser políticos. O sea, las ratas conviven con... Sí, sí, sí. Y les vale verga. O sea, tranquila. Marica, están ahí súper parchadas. Soy una rata. Nueva York es mío. Lárgate, latino de mierda. Yo no sé, señor. Sí, de hecho, ellas ya tienen la vista. Es de ellos. La residencia. Sí, obvio. Green car, purple car, yo no sé de qué color será, pero sí hay muchas. Son brutales. Fue lindo ese paseo. Son un gran parche. Es una rata de New York. No es la rata de acá de... Engativá. Pero una ratica que tiene... Pero la rata de acá tiene valores. Es una rata que respeta la presencia del humano. La de allá le vale verga. No respeta nada. Una ratica de acá se esconde, va por el orillo, se mete bajo una olla y dice... Sí, la de acá se asusta. Se reproduce en un rincón lejos. La de allá no. Aquí estoy en la mitad de la calle, perros. No, es verdad. Les van en verano y salen y dicen, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y están en un restaurante y le dan escuazo y... ¡Eh, eh, eh! Sí, sí, son... Se para. Son soberbias. Son ratas paradas. Sí, son... Rata gringa. Sí. De primer mundo. Esa rata de primer mundo. Sí. La de acá le tiene miedo a todo. Es como rata de primera línea. ¡Eh! Es una rata... Perro, perro, perro. ¡Eh, eh! El esmate, el esmate. Y el esmate de ratas. Con la red extra. Iba a participar. Ya no pude. Sí, no. Una rata, Iván Duque, ahí. Así la querí. No, 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 no. Sí, ya. Voy a doler mi velita de regalación. Por favor. Gracias por la rata. La rata de mi hijo, que no la crié. La rata que no la crié. Que no la crié. Mire, mire. Con una que se llama Daisuri Yamile. Uno meterse con una Daisuri... Y ayer lo hablaba con Julián. Es mejor meterse con una rata gringa, marica. Uno terminar, marica, esposado, huevón, con la en Britney, que lo boleteó. Hay que ser muy bruto, güey. Muy de la familia. Mire, comiendo quesito. ¿A quién más le gusta el quesito? A la rata y coma. Y está la rata. Gracias por probar. Oigan. ¿Qué más? ¿Viene o qué? Como ya nos toca casi que cerrar, porque hay gente que monta Transmilenio. No, de verdad, le cierran. Pues sí, es cierto. Igual me vale verga si le cierro. Les toca quedarse en esa estación hasta las cinco de la mañana. La comedia, lo que ha hecho de ti la comedia, los especiales también que has tenido, la carrera tan importante que has tenido. Hablemos un poco de eso. Gracias. Ah, me vale verga. Es para la gente. No, yo estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque ha sido bonito el proceso también y me ha servido a mí como persona y según lo que mucha gente me escribe o se me acerca o compartimos, sé que a otra gente también le ha servido. Creo que la comedia es una cosa muy terapéutica. Ok. Y creo que si todos pudiéramos gestionar nuestras emociones de una manera así de proactiva, pues sería sano, ¿no? No todo el mundo tiene la herramienta de componer una canción o pintar un cuadro con lo que siente o hacer una rutina de comedia con lo que siente. Y creo que ha sido una manera muy bonita de hacer comunidad y de conocerme a mí misma. Entonces eso ha sido una chimba. Yo amo mi trabajo. Amo mi trabajo muchísimo. Y estoy muy agradecida de eso que dicen de los puntos que uno no entiende cuando es pelado por qué está haciendo lo que hace y luego la carrera lo encuentra uno y uno dice, ah, marica, pues es otra que yo estaba haciendo todo eso antes. Entonces sí, amo mi carrera. Ha sido muy chévere lo de los especiales, dos especiales. Y el segundo lo grabé, el primero lo grabé embarazadísima. Tenía ocho años, ocho meses y medio. Y cada vez que el público aplaudía, mi hijo se movía. Y eso para mí era una chimba, claro. Y él lo ha... ¿Una piernita allá afuera y no? No, en la costilla. Y el médico allá adentro, maldita, se... ¿Lo peor? ¿Le cuento una anécdota de eso? Sí, quiero saberlo. Grabamos, eso se graba varias veces para lograr todo lo que se necesita. Y yo, empoderadísima, decidí grabar en tacones, malparida loca. Y entonces mi hijo decidió que era favorable meterme un pie en una costilla y patearme el hígado. Eso me dijo la doctora. Entonces cada vez que la gente aplaudía, yo estaba en dolor. Fue fuerte. Pero al mismo tiempo, ahora verlo es como, ¡guau! ¡Qué chimba lo hice! Entonces fue lindo. La costilla. La costilla. Y después de eso grabé la película. Grabé la película. La película iba a ser diferentísima y como quedé en embarazo cambiamos el guión y fue... Es la película que más me ha gustado de las que hemos hecho. No queda muy poco tiempo, pero me parece chévere hablar de eso. ¿De qué? Han hecho un grupo muy chévere de hacer películas y de hacer muchas cosas. Sí, es lindo. Y unirse y de hacer... Trabajar con amigos, ¿no? Exacto. Y con gente con la que uno tiene como unas cosas en común muy bonitas y se trabaja rico, la pasamos bueno. Trabajamos con un director que se llama Fernando Ayllón, que es una belleza de persona, ser humano, es un gran amigo ahora. Y todos nos hemos hecho muy amigos. Entonces el proceso es bien bonito de hacer. Y sí, no sé, yo me siento una persona muy afortunada porque no es como, ¡quiero esto! Ahora no soy así. Cuando era más joven sí, pero ahora no tengo ni idea de qué va a pasar con mi vida y es cuando mejor se ha puesto mi vida. Gracias. Pues, ¿ves? Muchas gracias por estar acá después de tanto tiempo. A tu público que te adora, fue un gran recibimiento, fuerte el aplauso. ¡Muchas gracias! Alice, que estuvo con nosotros hoy en The Quampi's Life Show. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos. Gracias. Dentro de ocho días con más The Quampi's Life Show. Todos los domingos, no se lo pierdan. Obviamente no es un domingo en vivo, sale en vivo la entrevista, pero esto se grabó un jueves, un viernes, un sábado. Hoy es viernes. Disfrútenlo. Sigan Liz Pereira, sigan su carrera y fuerte el aplauso a esta gran invitada que tuvimos hoy aquí en The Quampi's Life Show. ¡Cómpran las membresías, chandas! ¡See you later, alligator! ¡Bye, bye, 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 bye! Ya se acabó. Oye, ¿qué más? Ahora sí empecemos. ¿Qué más? Gracias. La invitación muy sencilla es a no ser como Juampis. Esto es una muestra de lo nefasto que son este tipo de personajes que tanto daño le hacen a nuestro país. Nunca nos hemos parado desde un lado político, así que todo acto es político. Solo el hecho de sentarse a hablar con alguien es un acto político y la política se respira en general. Pero la invitación realmente es a no ser machista, clasista, racista, xenófobo, homófobo y todo lo que está mal en la vida. Así lo vemos. Esto no es una crítica a la gente que es privilegiada. Yo he sido un privilegiado. He conocido gente privilegiada que es maravillosa. Y no por eso tienen que ser Juampis González. Es una crítica a la gente que cree que por el hecho de tener un poco de privilegio puede pasar por encima de las demás personas. Es directo porque hay gente que cree que es dueña del mundo y que puede respetar a los demás. Estoy un poco borracho, se nota, ¿no? No, quiero agradecerles a todos ustedes de verdad por venir. Tenemos un proyecto increíble. Que es gracias a ustedes, es gracias al equipo también de Riaño Producciones, es gracias a Techo, a quien pido un fuerte aplauso, a la gente de Techo Colombia que nos acompaña. Y bueno, creo que este personaje me ha dejado muchísimas enseñanzas desde el privilegio de entender la importancia de trabajar por uno, en la importancia de ser feliz en la vida, en la importancia de dejar huella sin tener que borrar la huella de los demás. Creo que es lo más importante. Nos olvidamos de nosotros siempre. Nos olvidamos de reconocernos muchas cosas. Y hoy en día después de seis años y medio de ir madurando como mi comedia y de ir haciendo una crítica a través de ella y de saber que el humor es una herramienta muy poderosa para dejar algún mensaje y gente que no lo entienda o gente que lo entiende o gente que lo sigue, que el fin no es ese realmente. El fin es poderse como acostar tranquilo, feliz, de saber que estamos haciendo las cosas bien. Y en todo ese empoderamiento, cuando hacíamos las marchas, cuando salíamos a las calles a gritar las injusticias que hay, que siguen existiendo, porque el político nunca cambia. Y eso nos lo ha dejado muy claro la gente que decía que iba a haber como el cambio. Si alguien vino aquí pensando que está chévere ser como Juan Piz González, le pido el favor que se revise si realmente eso está bien. Porque no es una crítica al privilegio, es una crítica directa a la gente que cree que por el hecho de tener ese privilegio puede pasar por encima de las demás personas y maltratarlas. Mañana levántense realmente y empiecen a hablarle a esas personas a las cuales le dejaron de hablar por el hecho de pensar distinto a ustedes. Cada cual tiene una historia que contar, cada cual ha vivido una historia y no podemos simplemente pararnos desde la razón, de creer que tenemos la razón. Si la razón existiera, pues ya esto estaría solucionado. Y se han perdido de gente maravillosa precisamente porque piensa distinto de pronto a ustedes y eso es lo que nos ha dividido desde siempre. Centralistas, federalistas, liberales, conservadores, izquierda, derecha, Petro, Uribe. Y lo único que nos ha unido es el deporte. Y nos debería unir absolutamente todo porque vivimos en un país maravilloso, un país al cual no voy a dejar y que me encanta ser parte de este lugar y me encanta vivir acá y también me encanta saber que tengo un equipo maravilloso y que podemos salir también a alzar la voz con el riesgo que corremos al hacerlo, pero porque creemos fielmente en que algo en algún momento puede cambiar. Entonces quiero agradecerles a todos ustedes de verdad por el apoyo, por cada una de las boletas y porque acá hablamos desde algo tan sencillo que no es la izquierda, el centro y la derecha, sino es desde la humanidad y desde el amor, desde el daño que hacen este tipo de personajes, no sólo a Colombia sino al mundo. Esto es de pocas familias, el mundo como tal. Nunca el mundo había estado con tantas riquezas en la historia y esas riquezas le pertenecen a muy pocas personas. Perdón, estoy muy enredado. Pero entendamos que la base de todo es el amor y creo que el mejor legado que puedo dejarle yo al mundo, a la vida en general, son esos tres hijos tan maravillosos que tengo porque en un momento me empoderé pensando que esto iba a cambiar. Pasó una pandemia y el ser humano no cambia. El mundo no nos necesita y no hemos entendido eso, la importancia de cuidarlo. Así que realmente estoy tomado. Los amo, gracias por todo. Les dejo este video. La gente de Techo está acá afuera siempre apoyándonos. Los que nos quieran apoyar con un pago recurrente cada mes, vamos a construir una escuela en Coquí, en el Chocó. No hay escuelas. Y los que se quieran acercar, pues ellos están ahí afuera. Los que no puedan hacerlo de manera económica, entendemos, también pregunten cómo pueden ir a construir con nosotros en cualquier parte del territorio nacional. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!